Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Los jóvenes del movimiento juvenil escalabriñano es quien capacita, facilita los espacios en las unidades educativas y esto genera mucha integración con los jóvenes, conocimiento, o sea, los jóvenes ecuatorianos conocen más la cultura de los jóvenes colombianos y los colombianos también conocen más la cultura de los jóvenes ecuatorianos. Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Ibarra, en la unidad educativa para sordos. También nos encontramos con el movimiento juvenil escalabriñano. Los jóvenes del movimiento escalabriñano estamos acá para emprender un proyecto social en la escuela. Para conocer más a fondo este proyecto, hablemos con nuestro amigo Wilson Martínez. Hola Wilson, háblanos un poco sobre este proyecto. Bueno, primero que todo, para realizar este proyecto tuvimos unas capacitaciones de cuatro meses en diferentes lugares del Ecuador. Uno de los temas que trabajamos en Juventud Constructora de Paz fue sobre cómo realizar un proyecto comunitario en el cual estamos realizando. Bueno, este proyecto se basa sobre el adecuamiento del espacio recreativo y deportivo para los niños de discapacidad auditiva. Personalmente, ¿cómo le aportaría este proyecto de comunidad para su vida? Bueno, un poco sobre la integración y también para mí personalmente se relaciona en la inclusión a la sociedad de los niños de discapacidad auditiva. Nos hace ver que todos somos iguales y que todos no por discapacidad auditiva no podemos comunicarnos con ellos. Por eso me fortalece más como persona poder trabajar e incluirlos a la sociedad. Bueno, el Movimiento Juvenil Escalabriñano y la Unidad Educativa para Sordos. Estamos en el proyecto, tiene dos momentos. Uno de los momentos es arreglar la zona deportiva y el otro es incluirlos porque por una u otra razón, por ellos tener esta discapacidad, son incluidos de la sociedad. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es integrarnos e intercambiar conocimientos. Bueno, esta necesidad la vimos porque vimos la estructura y los niños nos dimos cuenta que los niños de la unidad educativa salían de la unidad a recrearse y pues pensábamos que teniendo el espacio podían recrearse en ahí mismo. Estamos con Paola Jiménez, quien es profesora de la unidad educativa, tiene discapacidad auditiva. Ella nos va a comentar un poco sobre sus expectativas del proyecto que emprenden los jóvenes. Buenas tardes, dice mi nombre es Paola Jiménez. Yo soy auxiliar de los niños sordos de aquí de la unidad. Anteriormente, dice, los niños sordos empezaron a trabajar, ahora nos sentimos muy emocionados que ustedes vengan. Un grupo de jóvenes aquí a ayudarlos, me siento muy emocionada, muy feliz. Muchas gracias por todo lo deportivo que nos van a ayudar, me gusta bastante porque el deporte, dice, es muy emocionante, les ayuda a ellos para el desarrollo. Paola, ¿cree que las personas con discapacidad auditiva están incluidas en la sociedad? Yo creo que sí, dice que están incluidos los sordos, porque los sordos necesitamos inclusión con los oyentes en las escuelas, en los colegios, en lo deportivo para disfrutar y ser mejores. No es buena la discriminación porque nos sentimos tristes, es mejor darles mucho ánimo. ¿Qué mensaje nos da a nosotros los jóvenes para que haya más inclusión con las personas de discapacidad auditiva? Es muy importante, dice, que nos incluyamos todos a los jóvenes, ya tenemos que parar la discriminación porque todos tenemos derecho. Todos los sordos son los oyentes, todas las personas con discapacidad, igual las personas con discapacidad auditiva, tenemos que tener igualdad. Es muy importante también aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con todas las personas en la sociedad. Nosotros como jóvenes, ¿qué mensaje daríamos para construir la paz? Que aunque sean cosas pequeñas, hacen grandes cambios y desde nosotros mismos podemos hacer el cambio. Para todos los jóvenes que se quieran incluir al movimiento juvenil escalabriñano y crear una cultura de paz, estamos en todo el país y en Ibarra en esta dirección. Muchas gracias por venir a visitarlos a todo el grupo de jóvenes. Un saludo especial para todos los jóvenes de Cucaramaca. Muchas gracias desde aquí del Ecuador. ¡Jóvenes y prosperan, unidos por la paz!